Antes de comenzar con la oración. Suscríbete al canal para descubrir nuevas oraciones. Al encender estas cuatro velas, en el último domingo de Adviento, pensamos en ella, la Virgen, tu Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella como el grano de trigo se siembra en el surco. En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así, en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos. Querida Madre de Dios, te pedimos que nos hagas sentir aquella misma alegría y gozo que sentiste al dar la vida humana a Jesús. Nuestra familia quiere llevar esta felicidad a todas las personas que más sufren. Amén. 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 Amén.